Bienvenida a Cheek DIY. En este vídeo te muestro cómo hacer esta mantita con pompones y forro polar. La puedes tejer en el tamaño que quieras. Empiezo tejiendo cadenetas. Voy a hacer tantas como la anchura que desee para mi manta. Esta primera fila de cadenetas las estoy tejiendo en un ovillo aparte. Cuando ya creo que tengo la medida que necesito del ancho de mi manta, pongo un marcador a la última cadeneta para que no se me deshaga. Y ahora, con otro ovillo, comienzo a tejer la segunda vuelta. Esto lo hago porque la medida de las cadenetas no es real. Al tejer la segunda vuelta, el tejido estira y las medidas se modifican. De esta manera podré hacer o deshacer la cadeneta de inicio hasta la medida que necesito para mi manta. Uno la lana con un nudo doble para evitar que se desbarate. Uno la lana con un nudo doble para evitar que se deshaga. Uno la lana con un nudo doble para evitar que se deshaga. Introduzco la aguja en el primer punto y paso la hebra del nuevo ovillo. Tejo dos cadenetas. Y a partir de aquí voy a tejer puntos altos. Si necesitas ayuda para hacer el punto alto, te dejo aquí el enlace del curso básico. Ya he llegado al final y aquí es momento de medir. Necesito más anchura, así que tejeré más cadenetas. Si por el contrario me hubiese pasado de la medida, puedo desbaratar tanto las cadenetas como el punto alto. Una vez que ya tengo la medida que necesito, quito el marcador, corto la hebra del primer ovillo y estiro para formar un nudo. Y sigo tejiendo con el segundo ovillo. Guardo el primer ovillo para después, que lo necesitaré. En la fila dos tejo dos cadenetas. Y un punto alto con la azada trasera en cada punto anterior. Solo cojo la hebra de atrás. Y un punto alto con la azada trasera en cada punto. Y así hasta terminar la fila. Voy tejiendo la fila 1 y 2 hasta la altura que necesito. Y así va quedando. No te olvides de tejer el último punto. Introduzco la aguja en la segunda cadeneta de la fila anterior. Y tejo el último punto alto. Esta es mi última vuelta. Tejo una cadeneta. Estiro. Corto el hilo. Y saco la hebra para formar un nudo. He comprado una mantita polar de un tono parecido. Y he aprovechado las costuras para bordear mi manda. La he fijado con alfileres. Y hay un trozo que no me coincide en tamaño. Así que ahí cortaré cuatro dedos y haré un dobladillo. Voy doblando en dos la tela polar para ir formando el dobladillo y que me quede a la misma altura de la manta. Y lo iré fijando con alfileres. Enhebro una aguja lanera con la misma lana que hemos utilizado para tejer la manta. Y voy a coser con punto festón la manta con la tela polar. Anudo al final de la hebra y comienzo a tejer por una esquina. Dejo como un dedo de separación. La esquina cuesta un poquito de trabajo porque la tela está triple. Vuelvo a pasar la aguja por el mismo punto donde ya he cosido. Antes de cerrar la costura vuelvo a pasar la aguja de esta manera. Se tiene que ir formando un nudo en la parte superior. Intenta que cada puntada vaya a la misma distancia aproximadamente. Yo lo estoy haciendo como cada dos puntos altos. Yo lo estoy haciendo como cada dos puntos altos. Yo lo estoy haciendo como cada dos puntos altos. Y así va quedando Seguiré cosiendo todo el lateral hasta llegar a la esquina Y las esquinas las coso de esta manera Voy cosiendo la esquina introduciendo la aguja tres veces en el mismo punto Y así va quedando En este lateral iré introduciendo la aguja en cada marca de cada fila Se me ha acabado la hebra A nudo Puedes hacer uno o dos nudos Y es cuando la cola de hilo entre el tejido Vuelvo a enhebrar otro trozo de lana para seguir cosiendo Introduzco la aguja entre las dos capas Y anudo para fijar la hebra Vuelvo a introducir la aguja en el mismo punto Esta vez cogiendo las dos capas Y sigo cosiendo en punto festón Ya he cosido todo el borde de la manta Y estoy llegando al final Para formar la última esquina Introduciré la aguja en el mismo punto dos veces Porque ya tenemos un primero que hicimos al comenzar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y lo voy a anudar al primer punto que cosí Y escondo la hebra entre el tejido Y así ha quedado la costura Para mi mantita necesito 26 pompones Les he dejado la hebra bien larguita Para poderla unir a mi manta Si necesitas ayuda de cómo hacer un pompón Te dejo el link aquí arriba Me ayuda de una aguja de ganchillo Para ir pasando la hebra del pompón Y anudo tres veces Y corto la hebra restante A la altura de los pelitos del pompón Mide bien cada lateral de la manta Y selecciona a qué medida quieres que vaya cada pompón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!